hola muy buenos días o tardes a todos bienvenidos a la primera clase del curso de física computacional el curso del semestre 2024 o sea es el curso intersemestral del semestre que va entre el 2022 y el 2021 1 o sea en el verano del 2020 de la materia de física computacional entonces bueno por la filosofía del curso por varias razones pues los videos van a tratar de ser autocontenidos en el sentido de que cualquier persona que vea los videos sea que esté cursando el curso en este momento en el momento normal en el que se imparte o sea una persona que mucho después va a acceder a este material pues pueda entenderle y guiarse por los videos sin ningún problema si los videos de este curso pretenden ser algo prácticamente pues no universal pero que se pueda continuar revisando en el futuro sin mucha sin mucho trabajo básicamente eso es lo que pedimos entonces bueno para esto pues el curso en realidad va a tener un grupo de classroom y otros recursos que son únicos para los que sigan el curso en el momento que se imparte entonces para todos los recursos pues no voy a hacer mucha referencia a ellos voy a hacer más bien referencia porque esos recursos van a ser temporales el grupo de classroom y el chat que vamos a hacer y todo eso es solo un recurso temporal para cuando se esté haciendo el curso pero voy a hacer más bien en los videos alusión a las cosas que no van a ser solo temporales como esto que está aquí que es mi página web personal entonces está mi página web personal en la dirección que pueden ver ustedes aquí y que les voy a poner en la descripción de este video pues van a poder acceder a los materiales del curso cuando este cuando este van a poder acceder aquí a los materiales del curso en algún momento probablemente ya puedan acceder ahí entonces aquí en esta página del curso está el temario que nosotros lo vamos a discutir en la primera clase en la primera videollamada y bueno entonces aquí está el temario pueden revisarlo podemos abrirlo no lo vamos a revisar a fondo solo quiero ver algunas cosas pero bueno también está el temario y está aquí cuáles son los programas que necesitan descargar e instalar entonces antes que vayamos a eso vamos rápido al temario entonces el temario es básicamente el grupo de física computacional es un curso prácticamente de análisis numérico y métodos numéricos aplicados a física entonces ahí vamos a ver un poco de cálculo diferencial integral numérico de álgebra lineal numérica diferenciales ordinarias ecuaciones diferenciales parciales y un poquito de métodos de Monte Carlo entonces para hacer cualquier cosa numérica las soluciones numéricas a los problemas de matemáticas en realidad sabemos que la física la planteamos por lo general en ecuaciones de matemáticas y en cosas de matemáticas para todos estos problemas de matemáticos todos son problemas abstractos que se plantean en un lenguaje completamente abstracto y mental si lo quieren ver desde un punto de vista platónico pero el problema es que este lenguaje abstracto pues las soluciones que admite por lo general también son soluciones en abstracto por ejemplo cuando solucionamos una ecuación diferencial la respuesta digamos es una ecuación es una función ¿sí? es una función como el que nos propiede es y es la función como objeto abstracto ¿sí? no son los valores de la función o una gráfica de la función sino la función en objeto abstracto entonces en este curso más bien vamos a hablar justo de no de soluciones en abstracto sino de soluciones en concreto de ya para una ecuación diferencial por ejemplo no encontrar quizás la función en abstracto sino encontrar algo parecido a la función ¿sí? o puntos de la función o gráficas de la función etcétera entonces ¿por qué utilizamos estos métodos de solución no reales? o sea de no obtener la solución precisa para el problema matemático sino una solución parecida similar o aproximada pues porque como sabemos los problemas difíciles de física y de matemáticas son muy difíciles de resolver y es muy difícil obtener esa solución en abstracto o solución analítica que también de ya ¿sí? es muy difícil obtener la solución analítica por lo que la mayoría de los problemas interesantes de física se tienen que resolver de esta manera aproximada o numérica ¿sí? haciendo cálculos numéricos entonces para hacer estos cálculos numéricos obtener soluciones aproximadas a estos problemas de física planteados en matemáticas lo que vamos a utilizar es esto donde ustedes están viendo su clase o lo que yo donde yo estoy grabando la clase que es una computadora ¿sí? entonces física computacional vamos a utilizar la computadora para resolver nuestros problemas entonces para que la computadora le podamos decir cómo resolver nuestros problemas o para que la computadora pueda hacer los pasos poco a poco de los problemas que nosotros le vamos a plantear pues como nuestros problemas van a variar mucho y son muy generales pues no podemos utilizar como software tan común quizás para que la computadora solucione los problemas que queremos tenemos que pedirle a la computadora que siga lo que queremos hacer paso a paso ¿sí? y para seguir lo que lo que queremos hacer paso a paso los cálculos aritméticos y de otro tipo que queremos hacer tenemos que aprender a programar ¿sí? la computadora la vamos a tener que aprender a programar para que sepa qué hacer ahorita vamos a platicar más que esto de programar ¿sí? entonces bueno tristemente por las deficiencias de la organización del plan de estudios de la carrera de física no existe per se una materia para los alumnos de física que les enseñe a programar ¿sí? existe una materia de computación en el primer semestre del plan de estudios sin embargo esa no está diseñada para programar vamos a ver a la página de la facultad de ciencias ¿sí? y nos vamos aquí a las licenciaturas nos vamos a la licenciatura de física nos vamos a el mapa curricular ustedes pueden observar que sólo está esta materia de computación en su primer semestre vamos a hacer un zoom para que los que estén viendo en el celular puedan verlo sin problema este mapa de curricular de física tiene esta materia de computación de su primer semestre y nada más ¿sí? tienen 40 clases de cálculo ¿no? tienen unas clases ahí interesantes unas clases extrañas ¿sí? pero al final de cuentas no tienen realmente clases de computación o de cualquier cosa numérica hasta que llegamos al séptimo semestre y tienen física computacional en una carrera de más creciente creación como es la carrera de física biomédica en las carreras de ciencias de la tierra por ejemplo vamos a revisar en un momento que miren la carrera de física biomédica tiene aquí en su primer semestre no tiene muchas clases de computación pero en su cuarto semestre tiene una clase de computación que está diseñada para aprender a programar llamada algoritmos computacionales ¿sí? y después tienen física computacional y por acá tienen laboratorios y así y en mi experiencia trabajando con ellos sí conocen un poco más de cómo programar la computadora y por ejemplo en ciencias de la tierra también que estas son las dos carreras que también dependen del departamento de física de la facultad pues en general llevan mecánica también etcétera etcétera y llevan muchas más materias como pues digo aquí ya no aparece es por área en realidad pero lleva también mucho más baterías de computación ¿no? entonces bueno ni hablar la carrera física ¿no? y bueno este es el no voy a meterme a revisar los planes de estudios de computación ni de física computacional ustedes pueden revisarlos aquí en la primera facultad pero verán que ni en su clase de computación les piden es una clase de enseñarles a programar y van a ver que en la clase de física computacional tampoco sí es una clase donde en realidad es más de métodos numéricos donde ya suponen que ustedes saben programar entonces eso puede generar muchos problemas sin embargo por el momento no importa no vamos a vamos a tener que hacer un poco un brinco para eso y vamos a tener que llevar otra dinámica ¿sí? entonces debido a que muchos a que en la mayoría del curso tengo físicos tengo alumnos de física tengo casi 35 alumnos de física y solo 5 de física biomédica pues ustedes los alumnos de física que no saben programar en su mayoría o asumo que no saben programar van a tener que aprender muy velozmente ¿sí? entonces el curso no está diseñado para enseñarles a programar es una carencia del plan de estudios que yo no puedo ponerme a rezanar ahorita en el curso porque eso involucraría pues debilitar el temario del curso y creo que el temario del curso es bastante abundante ya como para que lo debilitemos entonces vamos a tener que enseñarles a programar lo más rápido posible ¿sí? entonces bueno para aprender a programar pues además de que si quieren verlo más a profundidad de lo que vamos a verlo en estas primeras clases del curso que son las únicas que vamos a hacer o sea créanme igual que con la experiencia que vamos a hacer en el curso con programación ya serán suficientemente buenos programando al menos para aplicaciones científicas de física pero si también quisieran ver con más profundidad otros aspectos de la programación aquí en la página del curso les recomiendo revisar el curso de algoritmos computacionales que impartimos el semestre pasado tanto yo como Leonardo y bueno están todos los recursos están las clases en línea los materiales las tareas y está en YouTube ¿sí? este es el canal de YouTube de el curso se van aquí a mi canal van a encontrarse que también está la playlist de algoritmos computacionales ¿sí? aquí en algoritmos computacionales pueden ver todos los videos y también en la página está el link a la playlist y bueno ahí pueden ver todos los videos del curso y aquí pueden acceder a los materiales y a las tareas etcétera ¿sí? entonces bueno les recomiendo que chequen ahí el curso de algoritmos computacionales y quieren aprender a programar más a punto entonces bueno para enseñarles a programar o para hacer las cosas de programación que vamos a ver en el curso nosotros vamos a utilizar el lenguaje Julia ¿sí? ¿qué es Julia? bueno si buscan en internet Julia Lang van a llegar a esta página ¿sí? a Julia Lang entonces Julia Language es un lenguaje que se acaba de crear si lo buscamos en Wikipedia buscamos aquí en Google ¿qué es el lenguaje Julia? o sea buscamos Julia Language nos aparece esta página que tengo acá y si nos vamos a la página de Wikipedia nos va a mencionar aquí que fue creado en el 2012 ¿sí? entonces Julia se creó hace 8 años nada más es un lenguaje de programación muy reciente y fue creado por gente principalmente del área de ciencias ¿sí? de ciencias naturales y de matemáticas entonces es un lenguaje que está enfocado además de ser un lenguaje en el aspecto técnico muy bueno o sea muy rápido y muy simple de aprender también es muy tiene unas funciones que son muy muy enfocadas a ciencia ¿sí? hay cosas de ciencia aplicaciones de física de ciencias naturales y de métodos numéricos como las que vamos a ver entonces por eso vamos a utilizar este lenguaje para enseñarte ¿sí? en principio ustedes podrán utilizar otros lenguajes y estamos abiertos así que han utilizado otros lenguajes para el curso pero yo les recomiendo muy ampliamente que trabajen con Julia entonces bueno la clase la manera más fácil de instalar Julia como aquí se los puse es instalar Julia Pro ¿sí? Julia Pro es como una versión integrada de Julia ¿no? pueden bajar Julia desde la página principal pero yo les recomiendo mejor que vayan aquí a Julia Pro ¿sí? Julia Pro aquí pueden descargar Julia para su sistema operativo etcétera etcétera y bueno ahí pueden trabajar ¿no? no voy a andar en detalles sobre cómo bajar e instalar Julia Pro solo tienen que dar clic aquí y seguir las instrucciones de los instaladores también aquí están las instrucciones para instalarlo ¿sí? y si lo quieren instalar más detalladamente o sea si no quieren instalarlo mediante Julia Pro sino instalarlo mediante Julia y hacer los ajustes en su sistema operativo para tener todo lo que necesitan también yo les puse aquí una guía de instalación que bueno va a tardar ahorita un poquito en cargar porque el internet ahorita no muy bueno debido a que todos estamos utilizando de manera remota aquí está esto lo hice para el curso también de algoritmos computacionales y aquí les puedo viene como instalar el intérprete de Julia y JupyterLab y varias cosas que tienen que instalar ¿sí? tienen que instalar los que usan Windows PowerShell el intérprete de Python el intérprete de Julia y JupyterLab ¿sí? tienen que instalar casi todo esto entonces bueno si quieren hacerlo muy a fondo pueden revisar esta guía si no por favor instalen Julia Pro ¿sí? ya que hayan instalado Julia Pro o ya que hayan seguido esta guía ustedes deben de tener instalado en su compu Julia como un programa de tal forma que si le dan click aquí a su menú inicio y busquen Julia les debe aparecer aquí Julia 1.4.0 ¿no? o 1.4.2 o alguna otra versión pero les debe aparecer aquí Julia como un programa ¿no? y deben de poder darle click a él y deben de poder abrirlo ¿sí? y debe de aparecerles esta ventana ¿sí? aparece esto es una terminal que después vamos a explicar que es por el momento solo tienen que estar listos en su computadora para que tengan instalado esto de aquí ¿sí? perfecto entonces bueno ya voy a asumir que todos ustedes han hecho eso que bien siguieron la guía lo descargaron e instalaron Julia Pro y que ahorita lo tienen en su computadora entonces ya habiendo aclarado estas cosas y habiendo asumido que ya ustedes ya están haciendo esto vamos a empezar ahora sí con la clase del curso entonces primero que vamos a platicar es de qué es una computadora ¿sí? y no solo qué es una computadora sino cómo nosotros representamos información de el mundo real en comillas entre comillas dentro de la computadora ¿sí? entonces bueno por la velocidad de este curso nuevamente no puedo ahondar mucho en el tema sobre qué es una computadora eso también en el curso de algoritmos computacionales lo abordamos más a fondo entonces pueden checar los primeros videos de ese curso donde abordamos este tema más a fondo ahorita solo lo voy a hacer superficialmente y rápidamente ¿sí? entonces bueno la arquitectura de cómo está diseñada a grandes rasgos una computadora se diseñó hace aproximadamente 70 años si no es que un poco más por un matemático muy inteligente y brillante llamado John von Neumann ¿no? entonces John von Neumann se inventó la arquitectura de von Neumann que bueno una arquitectura de computadoras que hoy en día lleva su nombre donde básicamente una computadora es esto que tenemos aquí enfrente es un objeto donde tenemos una unidad aritmético-lógica que realiza procedimientos aritméticos y lógicos entre las cosas que hay en la memoria de la computadora ¿sí? una unidad de control que me dice cómo esta cosa va a ir haciendo operaciones sobre esta cosa de la memoria ¿sí? y bueno datos que entran a mi computadora y datos que salen ¿no? y obviamente los datos que entran entran por un sistema sofisticado de input-output de sensores y de distintas cosas que me permitan convertir cosas físicas del mundo material en cosas que entiende la computadora que también en principio son cosas físicas pero vamos a ver que lo entiende de otra forma y que también pues después esa misma información la computadora luego la trabaja de alguna forma para regresarla al mundo real ¿no? o al mundo material si lo queremos hablar entonces bueno ¿qué es cada uno de los componentes de la arquitectura de von Neumann? pues la memoria es el lugar donde se almacena el programa de la computadora es decir las instrucciones donde la computadora sabe que va a ejecutar o que debe de ejecutar la unidad donde también se almacena el input y el output o sea los datos de entrada y los datos de salida de nuestro programa o de nuestro cómputo por si no lo sabían la palabra cómputo viene del latín computare que significa calcular entonces la computadora básicamente es una máquina o una herramienta de cálculo por ahora vamos a hablar nuevamente la palabra computar o computabilidad o hacer un cómputo tiene un significado en lógica matemática largo y preciso del que no me da tiempo de hablar ahorita y nuevamente lo refiero al curso de algoritmos computacionales la memoria es eso la unidad aritmética lógica es el lugar donde se realizan operaciones matemáticas bien dicho aritméticas y lógicas entre los objetos de la memoria la unidad de control es lo que coordina las operaciones de la memoria el ALU o la unidad aritmética lógica y el sistema de entrada y salida el sistema de entrada y salida solo es el mecanismo que acepta datos como input y saca algunos como otros entonces la arquitectura de Fonleman obviamente solo es conceptual el saleideo cuando todavía no existía nada de lo que conocemos hoy en el sentido de las computadoras y nos permite darnos completa libertad sobre cómo está diseñada la memoria o sea de qué cosa física va a ser nuestra memoria ¿no? cómo accedemos a esa cosa física o sea igual por qué procedimiento físico vamos a la memoria si es algo que alguien escribe en una pared y alguien lo lee o si es una cinta magnética donde las cosas almacenan en el spin de una partícula etcétera etcétera y lo leemos igual con un objeto magnético que se puede valga la redundancia magnetizar al acercarse al campo magnético de un spin etcétera etcétera ¿sí? nos da completa libertad sobre cómo queremos hacer eso solo es un modelo conceptual ¿sí? entonces las computadoras de hoy en día no tienen exactamente el modelo de Fonleman pero su arquitectura es muy similar a la de Fonleman ¿sí? pienso en que la memoria donde se almacenan los inputs y los outputs y donde se ejecutan los programas que se ejecutan es su memoria RAM ¿sí? la memoria RAM de las computadoras el ALU y su unidad de control está dentro de lo que ustedes conocen como el CPU o el procesador ¿sí? sus sistemas de entrada y salida son una mezcla de los periféricos o sea su pantalla mouse teclado micrófono bocinas etcétera y su CPU ¿sí? que realiza los procedimientos para meter lo que está lo que entra por sus lugares a la computadora y a la memoria ¿sí? entonces cuando nosotros queremos hacer un cómputo o un cálculo en la arquitectura de Fonleman hay dos cosas que tenemos que especificarle a la computadora ¿sí? la primera es le necesitamos especificar el programa ¿sí? o sea lo que que va a hacer que operaciones va a realizar en el input que le demos ¿sí? y las operaciones que la computadora va a realizar están dadas en términos de las operaciones que es capaz de hacer la unidad aritmética lógica ¿sí? entonces cuando yo le digo a la computadora no, pues yo quiero que sumes números o quiero que hagas que la computadora va a decir no, yo no entiendo eso ¿sí? yo entiendo solamente lo que puede hacer la unidad aritmética lógica ¿no? y lo que puede hacer la unidad aritmética lógica pues depende ahora sí de quién la haya hecho de cómo esté hecha etcétera etcétera ¿sí? después vamos a hondar más en eso especificar el programa y otra cosa es especificarle sobre qué va a operar el programa ¿sí? especificar el input en la memoria cómo vamos a expresar los datos sobre los que queremos que trabaje la computadora entonces bueno toda esta instrucción es muy abstracta todo está muy poco claro pero ahora sí vamos a entrar vamos a entrar a esta clase o esta primera presentación de la clase sobre lo que vamos a hablar es de cómo especificar el input en la memoria ¿sí? y esto nos va a obligarnos a darle una forma a la memoria de la computadora ¿sí? porque acuérdense aquí la memoria es esta cosa de aquí es este rectángulo roja no es nada en abstracto ¿sí? para la hora que yo me planteo cómo voy a especificar el input en la memoria ahora sí tenemos que darle una forma material ¿sí? ya muy concreta que también va a ser abstracta pero va a ser más concreta ¿sí? entonces bueno representar el input en la memoria como les dije que es lo que vamos a ver ahorita en esta presentación depende de la estructura física de la memoria ¿sí? por simplicidad y consistencia con algo que se llama el modelo de máquina aleatoria para computar que es el modelo de computabilidad o sea la cosa teórica que representa lo que es un algoritmo en la computadora la cosa matemática la mayoría de las memorias que vamos que tienen todas las computadoras del mundo hoy en día tienen una estructura binaria ¿sí? ¿qué quiere decir? que la memoria de las computadoras son muchos contenedores ordenados y distinguidos o sea contenedores distintos entre sí cajitas distintas pues cajas muchas cajas distintas que solo pueden tener dos estados o estar en dos estados ¿sí? las memorias son estas cajas enormes enormes son una colección muy grande de cajitas que solo pueden estar en dos estados ¿sí? en dos estados físicos distintos entonces justamente así es como se define en informática o en ciencias de la computación lo que es un bit ¿sí? un bit solo tiene que pensarlo como un contenedor en una memoria tal que el contenedor solo toma dos valores distintos rojo y azul este espina arriba y espina abajo partícula existe partícula no existe o sea en los sistemas físicos del día a día hay muchas maneras de codificar ese sistema ¿sí? por el momento no nos vamos a preguntar sobre ellas pero existen ¿sí? entonces bueno el contenedor solo tiene dos valores distintos pueden ser que dependen de como es el sistema físico de la memoria pero por el momento no nos importa ¿sí? simplemente distinguimos que son dos y los denotamos cero y uno ¿sí? entonces bueno a partir de eso se plantea el siguiente problema ok ya sabemos que las memorias de la computadora por simplicidad para que tengan sistemas para que se puedan hacer simples y rápido y baratos y lo que sea son con cajitas que están en cero y uno ahora a mí me interesa usar la computadora para hacer cálculos complejos hacer cálculos aritméticos hacer cálculos de muchos tipos ¿sí? entonces mi pregunta es si yo quiero hacer operaciones sobre la computadora no sobre objetos binarios sino sobre objetos como números palabras símbolos etcétera ¿cómo le hago para codificar esos objetos en la memoria binaria? o sea yo lo que necesito es ok si quiero en lugar de operar si la memoria va a ser binaria pero yo quiero operar con números pues usted encontró una manera de meter mi número a la memoria ¿sí? como algo binario igual si quiero usar una palabra o operar con la computadora con una palabra tengo que convertir esa palabra en algo binario ¿sí? tengo que codificar esta estructura compleja con la que quiero operar en algo binario para que la computadora lo entienda ¿sí? entonces bueno la computadora para todas estas cosas complejas del mundo real que yo quiero representar en su memoria binaria diseña o tiene ahorita vamos a decirlo como que lo tiene por default distintas cajitas ¿sí? o distintos bueno no cajitas distintas estructuras para guardar distintos tipos de datos del mundo que queremos representar ¿sí? entonces a estas estructuras de la memoria que se utilizan para representar distintos objetos como números palabras etcétera les voy a llamar por el momento tipo ¿sí? tipo así como un tipo cualquiera esto obviamente yo se los estoy platicando de una manera muy vaga en lógica matemática y en teoría de la computabilidad tiene una definición concreta la cual nuevamente no alcanza a verse ni en este curso ni desde algoritmos computacionales ¿sí? no vamos a hablar de eso por ahora solo piensen que un tipo es una una colección o un pedacito de la memoria que se construye de tal forma que va a guardar ahí un tipo de dato que yo quiero o un dato del mundo real en particular va a guardar un número o va a guardar ahorita vamos a dar ejemplos de tipos y va a quedar más claro entonces bueno en principio los valores que podemos representar en la memoria entonces por ejemplo imagínense que quisiéramos representar valores binarios que quisiéramos representar por ejemplo si algo es verdadero o falso o si algo es rojo y azul etcétera entonces un bit un bit de memoria puede codificar de manera trivial dos valores distintos los cuales pueden representar por ejemplo los valores de verdad de una proposición lógica o alguna cosa simplemente al valor uno del bit le asignamos el verdadero y al valor cero le asignamos el falso los valores binarios son muy útiles para realizar operaciones con lógica que vamos a ver a lo largo del curso que son operaciones que se necesitan hacer o que surgen muy frecuentemente a la hora de hacer algoritmos entonces bueno en Julia el tipo que se le asigna o sea la cajita que utiliza Julia para representar algo que solo es de dos formas o sea para representar una cosa binaria o booleana como también se le conoce es algo de tipo bool así se les llama a las variables que son binarias en Julia bool con B mayúscula y W y L bool ya vimos en la memoria es fácil guardar valores binarios pero yo no quiero solamente valores binarios yo quiero ahora valores más complejos yo quiero ahora representar en la en la computadora números entonces para preguntarnos como represento números en la computadora primero habría que preguntarnos como representamos nosotros números en la vida real entonces en la vida real nosotros usamos algo que se llaman sistemas numéricos posicionales nosotros utilizamos sesiones finitas de símbolos para representar un número arbitrario entonces si se toman ustedes un B K y L en los naturales que se toman ustedes un I entre menos L y K entonces tienen ese I ese sub I es un símbolo que está entre cero y B menos 1 o sea ese 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 sub I tiene que ser un símbolo uno de B símbolos distintos imagínense que nos tomamos B símbolos distintos entonces dados esos B símbolos distintos definimos que cada ese I es uno de esos B símbolos distintos y definimos que la sucesión de estos símbolos SK S sub K menos 1 etcétera etcétera hasta S sub 1 S sub 0 punto S menos 1 etcétera etcétera S menos L más 1 y S menos L aquí esto está mal debería ser sub menos L perdón representa el número real N tal que N quien es N es más menos porque esta asociación tiene aquí un más menos N es más menos S sub K por B a la K ¿sí? B es lo que le llamamos la base del sistema numérico posicional entonces S sub K por B a la K más S sub K menos 1 por B a la K menos 1 etcétera etcétera más S sub 0 por B a la 0 más S sub 1 por S sub menos 1 por B a la menos 1 etcétera etcétera más S sub L menos 1 S sub menos L más 1 por B a la L más 1 más S sub L S sub menos L, perdón, por B a la menos L entonces como ven, estos subíndices lo que van diciendo es en qué exponente de la base me estoy moviendo y nada más S sub K es el késimo símbolo distinto que en este caso es un número que está entre 0 y B menos 1 es un número en concreto, aunque yo tenga que utilizar símbolos para representar esta cosa, sean símbolos desde aquí, cada símbolo representa un número en concreto entonces ya, esto se vuelve esta suma desde J igual a menos L hasta K, S sub J por B a la J entonces B es la base del sistema numérico posicional esta subsociación es el número que representa la parte que está a la izquierda de este punto o sea la que va con todos los exponentes mayores o iguales que 0 es la parte entera del número en el sistema numérico y todos los exponentes que van con la parte a la derecha del punto decimal desde el menos 1 hasta el menos L aquí también debería ser menos L es lo que llamo la parte fraccional y este más menos, que es uno de los dos, le llamo símbolo entonces bueno, esto es muy abstracto sobre cómo se representan los números si nos vamos a algo más en concreto, aquí están los ejemplos entonces un sistema numérico posicional, por ejemplo el que todos utilizamos es la notación decimal mi base es 10 mis S es IS todos mis símbolos son números representan los números entre 0 y 9 son 10 símbolos distintos y pues por ejemplo un número de esta forma o sea, 1, 3, 2, .59 en base 10 pues representa este número que representa el 1 por 10 a la 2 más el 3 por 10 a la 1 más el 2 por 10 a la 0 etcétera, etcétera ¿sí? denme un minuto nada más ya, una disculpa pues bueno, aquí está la notación decimal ¿sí? es que no la teníamos aquí expandida ya regresé aquí a corregir este es menos L ¿sí? o sea, son L símbolos que van menos 1 menos L más 1 menos L y aquí también es menos L entonces ahí están los menos L por todos lados y bueno, aquí está la notación decimal entonces este número de notación decimal ¿quién es? pues es el 1 por 10 a la 2 más el 3 por 10 a la 1 más el 2 por 10 a la 0 más el 5 por 10 a la menos 1 más el 9 por 10 a la menos 2 ¿no? también podemos en lugar de utilizar 10 símbolos distintos o 10 números distintos podemos utilizar notación binaria ¿sí? que esa se ve que es la que más utilizan las computadoras porque si ellos tienen cajitas binarias para los números pues mejor les queda la binaria ¿sí? entonces aquí pueden representar el 1 por 2 a la 5 más el 0 por 2 a la 4 más el 0 por 2 a la 3 etcétera, etcétera ¿sí? más el 1 por 2 a la 2 más el 0 por 2 a la 1 eso es lo que representa esta asociación finita de símbolos ¿sí? nos vamos fijando en la posición de este respecto al signo y ahí contamos la distancia y con eso hacemos el exponente ¿sí? esos son los números que se representan con esta asociación ¿sí? el menos ¿qué hace? pues hace todo negativo a todo este número ¿sí? y por ejemplo una notación mucho más exótica y difícil de manejar es la notación hexadecimal ¿sí? donde ya la base es 16 los símbolos representan a todos los números entre 0 y 15 o sea 16 símbolos distintos o 16 números distintos y para no confundir el 10 con el 1 0 que es distinto aquí utilizamos mejor la letra A mayúscula ¿sí? para el 11 la B y así hasta que para el 15 utilizamos la F entonces por ejemplo el número en notación hexadecimal A97B es lo que representa el símbolo del A que es 10 por 16 a la 3 la base a la posición de este símbolo más 9 por 16 elevado a la posición del símbolo del 9 más 7 etcétera etcétera ¿sí? B representa el 11 y está en la posición del símbolo 0 está 16 a la 0 etcétera ¿no? entonces bueno claramente se ve que la que vamos a manejar más nosotros es la notación binaria para representar números ¿sí? la notación posicional binaria entonces vamos a fijarnos ahora en los números enteros nada más ¿sí? entonces como si la memoria o sea justamente como la memoria solo tiene dos símbolos distintos la notación más compatible para representar números es utilizar pues justo notación binaria ¿sí? entonces supongamos que ahora tenemos n bits de memoria que pueden representar a un entero ¿sí? nos queremos preguntar ¿cuántos posibles valores podemos representar? ¿sí? entonces si hay n bits tenemos 2 a la n combinaciones distintas que podemos hacer de ceros y unos en esos bits y eso quiere decir que si utilizamos cada combinación para representar un número distinto o si cada uno representa un número distinto en notación binaria hay 2 a la n números distintos ¿sí? entonces si los números enteros que nos que nos interesan son todos positivos no debemos preocuparnos por representar el signo en esos bits de memoria ¿sí? ya sé que esos bits de memoria van a representar un entero positivo entonces podemos representar en 2 a la n bits cualquier entero m entre 1 y 2 a la n ¿sí? como por lo general también es importante representar el cero que es el neutro de la suma y por otras cosas siempre en lugar de tomar todos los números entre 1 y 2 a la n tomamos todos entre 0 y 2 a la n menos 1 ¿sí? eso es muy importante de mencionar o sea son 2 a la n distintos pero tomamos todos desde el 0 hasta el 2 a la n menos 1 en este caso corresponden a 2 a la n números distintos ¿no? entonces representamos a los enteros en notación binaria posicional ¿sí? si el número sí tiene signo o sea el número entero puede ser positivo o negativo no como aquí que el número puede ser positivo o negativo pues ahí sí debemos utilizar uno de los bits para el signo ¿sí? y los n menos 1 restante son para el valor absoluto del número entonces utilizamos 0 para positivo o 1 para positivo y el otro para negativo o al revés no importa y los n menos 1 perdón para los demás ¿sí? entonces bueno aquí entonces eso implica que podemos representar con n bits todos los enteros m que estén entre menos 2 a la n menos 1 y 2 a la 2 a la n menos 1 menos 1 ¿sí? son todos los que podemos representar enteros con signo con n bits ¿sí? entonces por cuestiones de construcción y diseño de las memorias de la computadora no siempre es posible utilizar cantidades arbitrarias de bits para representar un entero ¿sí? entonces existen algunas convenciones sobre cuántos bits se utilizan por lo general se utilizan múltiplos de 8 bits ¿sí? no se utilizan bits en el sino múltiplos de 8 bits y por esa razón a un conjunto de 8 bits se le llama normalmente un byte ¿sí? byte byte entonces bueno ¿cómo representamos nosotros enteros en Julia? pues hay muchos tipos para representar enteros ¿sí? por lo general utilizamos cada y siempre bueno vamos a ver después que por default Julia utiliza enteros de 64 bits o de 8 bytes ¿sí? que si se dan cuenta tienen un rango muy largo pueden representar ustedes todos los enteros desde 0 hasta aproximadamente 18 por 10 a la 18 son muchísimos enteros y obviamente utilizar 64 bits de memoria es bastante para una computadora moderna no es mucho pero es bastante entonces si ustedes utilizan un tipo de nombre uint64 no tiene signo si tiene int y el número de bits si tiene signo estos son los nombres de los tipos son los tipos para números enteros entonces hay enteros de 16 bits con con signo o sin signo ¿sí? enteros de 32 bits nuevamente sin signo y con signo y enteros de 64 bits sin signo y con signo nosotros vamos a trabajar con puros enteros con signos ¿sí? y ahorita en un momento van a saber por qué o van a entender por qué y también Julia por ser un lenguaje moderno y útil de una vez platicamos o les adelanto que tiene un tipo que se llama big int ¿sí? el big int aquí le puse que utiliza infinitos bytes lo cual obviamente es falso porque ninguna computadora tiene infinitos bytes ¿sí? sin embargo el big int utiliza tantos bytes como haya en su memoria RAM ¿sí? que si bien no son infinitos si son muchísimos entonces el big int puede ser prácticamente cualquier valor ¿sí? entonces bueno estos son los tipos que hay para representar números enteros en notación binaria en la computadora ahora ¿qué pasa si lo que queremos representar es un número real? ¿sí? entonces en principio todo real tiene una cola infinita de dígitos entonces para eso nos provoca un problema porque yo en la computadora no puedo representar nada infinito ¿sí? la memoria es finita entonces solo podemos en primer lugar representar números con una cantidad finita de decimales ¿sí? y eso es muy problemático porque los números con una cantidad finita de decimales son menos que los racionales ¿sí? los racionales pueden algunos tener por ejemplo colas periódicas ¿sí? de decimales entonces yo no puedo ni siquiera representar algunos racionales bien en la computadora por eso ¿sí? entonces bueno intuitivamente nosotros pensaríamos que para representar los números reales pues nada más lo hacemos como hemos visto con los sistemas posicionales ¿sí? con la notación binaria utilizaremos algo de esta forma ¿sí? sin embargo eso no se hace no se fija un lugar del punto decimal y no se ponen bits a la izquierda y bits a la derecha ¿sí? eso es algo que no se hace eso es una mala idea ¿por qué? pues aquí hay un ejemplo de por qué ¿no? imagínense que tenemos cuatro bits para la parte entera y tres para la parte decimal ¿no? entonces un número como 11.01 se puede representar ahí exactamente de esta forma ¿sí? poniendo ceros a la izquierda y ceros a la derecha pero si ahora yo quiero representar este número el 0.00011 a la hora que yo lo intento meter en la memoria como esto como solo hay tres bits para la parte fraccionaria todo esto se queda afuera y se vuelve cero ¿sí? entonces se pierde toda la información y toda la representación de este número con un sistema numérico posicional ¿sí? los sistemas posicionales pierden información sobre los números a la hora de fijar el punto decimal entonces no es buena idea ¿no? o sea noten que este número tiene dos cifras significativas este tiene cuatro y este por como está puesto se representa bien y este se representa mal entonces bueno eso no se puede ¿sí? no es buena idea entonces lo que más nos conviene mejor es utilizar sistemas de punto flotante no sistemas numéricos posicionales ¿sí? entonces en los sistemas de punto flotante el punto decimal no está fijo ¿sí? entonces eso nos permite utilizar los bits para representar dígitos en posiciones que estén tan lejos del punto decimal como yo quiera ¿sí? muy cerquita y muy lejos y eso es lo que nos más nos interesa con los números reales ¿no? o los números parecidos a los reales entonces esta clase de sistemas son los sistemas que llamamos de punto flotante un ejemplo muy común que ustedes conocen de un sistema de punto flotante es el sistema de la notación científica ¿sí? donde ustedes representan un número como 0.0026 como 2.6 por 10 a la menos 3 ¿sí? y también representan por ejemplo 59.000 como 5.9 por 10 a la 4 entonces eso les permite que vayan brincando las posiciones del punto decimal ¿sí? aquí aunque ustedes tienen aquí el punto decimal de estos aunque aquí pareciera que está fijo con el exponente va variando ¿sí? aquí la magia de la notación decimal es que el exponente de aquí me permite ir moviendo el punto decimal ¿sí? y en binario también lo podemos hacer ¿sí? un número de esta forma lo pueden ver como 1.1 por 2 a la menos 4 ¿sí? y un número en binario de esta forma también es 1.101 por 2 a la 1 ¿sí? entonces noten cómo hacer esto me ayuda a que yo pueda representar usar esta especie de notación científica o punto flotante me permite representar números muy cerca del punto decimal o muy lejos ¿sí? y para los dos funcionan que son los números reales que a mí me interesan entonces estos números a los números flotantes se representan en la computadora de la siguiente forma ¿no? imagínense que fijamos una base y en esa base representamos dos enteros ¿sí? ahí espérame aquí hay otro error ya una disculpa ¿sí? entonces para una base fija representen en esa base fija dos enteros ¿sí? dos enteros los que ustedes quieran dos enteros con signo ¿no? un entero x y un entero y dado ese entero x y ese entero y ustedes pueden definir un nuevo número que es el x por b a la y ¿sí? entonces este es un sistema de punto flotante ¿sí? el exponente les permite que vaya variando donde está el punto decimal del entero x ¿sí? si esto es positivo pues se va a estar mucho más a la derecha si es negativo si y es negativo va a estar mucho más a la izquierda etcétera etcétera pero este sistema les permite que vaya variando el punto decimal donde ustedes quieran que esté ¿sí? entonces este es el sistema de números flotantes que utiliza la compu para representar números reales agarra dos enteros obviamente en notación binaria aquí estoy usando b una base arbitraria pero la compu utiliza binaria y los utiliza para representar un z igual a x por b a la y ¿sí? al número x se le llama generalmente mantiza ¿sí? y el número y como siempre se le llama exponente ¿sí? x es la mantiza y y es el exponente de este número flotante z entonces bueno esto es muy importante que recuerden que así se representan los números reales en la computadora ¿sí? ¿y por qué es muy importante? pues bueno antes que pasemos a por qué es muy importante les muestro los tipos que existen en julia para representar flotantes ¿sí? nuevamente hay flotantes de 2 bytes 4 bytes y 8 bytes ¿sí? y bueno acá obviamente los bytes y los bits de los flotantes se dividen entre los bits que se usan para el exponente y los bits para la mantiza ¿sí? noten que naturalmente nos gustaría tener muchos más bits para la mantiza que para el exponente porque el exponente es un entero que no varía tanto ¿sí? entonces por lo general por ejemplo en los flotantes de 64 bits que son los que utiliza julia para representar la mayoría de los números reales hay 53 bits para la mantiza y 11 para el exponente ¿sí? lo que nos permite que el número vaya desde menos 1.7 por 10 a la 38 hasta 1.7 por 10 a la 38 ¿sí? aquí se cortó una disculpa y nuevamente en julia existe un tipo big float que me permite que yo utilice tantos bytes como hay en mi memoria RAM para representar un flotante ¿sí? entonces ¿por qué nos gustaría que hubiera tantos bytes para un flotante o para un entero? pues porque justamente o sea a veces lo que nos pasa es que pues que queremos números que están fuera de este rango o que tienen más o sea como los enteros queremos números más grandes que el límite o que aquí queremos números que tengan cierta precisión ahora te voy a ver a qué me refiero con precisión etcétera que está aquí arriba de la disposición cualquier número con un número finito de dígitos o sea ya vimos que los que se puede representar en la compu son los que tienen un número finito de dígitos ¿no? entonces cualquiera de los números que tienen un número finito de dígitos es representable en punto flotante entonces para un tipo de número flotante o sea si yo me fijo en un número flotante con 16 bits o con 32 bits noten que hay una cantidad finita de números que podemos representar con ese tipo ¿sí? o sea todas las combinaciones que hay del exponente y de la mantiza todas son una cantidad finita entonces a diferencia de los enteros que aunque sean igual una cantidad finita si me representan a todos en un intervalo aquí puede ser que el que yo quiero representar no esté ahí ¿no? con los enteros si no está en el intervalo nada más necesito más memoria pero aquí aunque también pueda nada más estar más memoria puede ser que a pesar de eso sea difícil representarlo bien ¿sí? entonces ¿qué sucede si en la computadora yo quiero representar un número flotante que no lo puedo representar con esa cantidad de bits que tengo? lo que va a pasar es que la computadora lo va a redondear ¿sí? al más cercano la computadora va a ver y va a decir chin este no lo puedo hacer entonces lo redondea al más cercano ¿sí? y esto es muy delicado esto es un problema muy fuerte ¿sí? con la computación porque entonces si redondea como si redondea el número porque no lo puedo representar aquí esto provoca que no esté trabajando con el número verdadero que yo quiero ¿sí? y esto provoca que si tengo un sistema que es muy sensible a que los números sean precisos esto provoca que a la hora de operar con ellos haya errores ¿sí? y justamente conforme se van redondeando los errores o como si tengo algoritmos que no son exactos estos errores por este error también se van haciendo más grandes ¿sí? entonces existe toda una rama en las matemáticas y en la computación que estudian estos errores de cómo se representan los números reales aquí y de los problemas que hay porque no sea la representación exacta esa rama se llama la aritmética de punto flotante ¿sí? si ustedes abren un libro de la bibliografía de análisis numérico van a ver que en el inicio vienen hablando sobre la aritmética de punto flotante ¿sí? dedican un buen pedazo a hablar de esos problemas entonces bueno yo recalco mucho esto ¿sí? es muy importante que estén conscientes de que debido a la aritmética de punto flotante cuando hacemos operaciones con números reales muchas veces no estamos trabajando con los números que creemos ¿sí? son números ligeramente distintos y bueno obviamente está muy estudiado y así y a pesar de que esto pase pues las computadoras funcionan bien ¿no? por eso no se caen los aviones por eso su celular funciona y pueden hacer llamadas etcétera etcétera entonces bueno ¿ya qué sucede en términos prácticos de Julia? pues en Julia por default todos los números enteros y flotantes que utilizamos se van a representar con 64 bits ¿sí? los enteros son enteros de 64 bits con signo sin importar si es positivo o negativo su número siempre lo va a representar con signo y los flotantes son flotantes de 64 bits ¿no? entonces los flotantes los enteros se representan automáticamente como enteros ¿no? entonces si a Julia ustedes le dieran el número 8 así ese va a ser un int 64 y si lo quieren utilizar ya no como un número entero sino como un número flotante le tienen que poner un punto cero decimal ¿sí? y ya lo cambia y ya lo representa como un número flotante ¿sí? que ya vimos que la diferencia es como lo representa en la memoria y la blog entonces bueno esa diferencia es importante replicar ahora viene una parte quizás un poco más tediosa pero que vamos a hacer con velocidad ¿no? que es ¿cómo represento símbolos en la computadora? entonces si ustedes quieren representar un conjunto finito de símbolos representados aquí por la gama mayúscula lo más fácil es que pues billecten a todos esos símbolos con un número ¿sí? con un número natural o con un número entero y en lugar de representar los símbolos representen solamente los números ¿sí? la enumeración de los símbolos y ya como representan cada número pues ya saben que solo saben ustedes que significa un símbolo ¿no? eso es otra codificación ¿sí? entonces los caracteres o cuando representan un solo símbolo hay distintos estándares de codificación ¿sí? Julia le asigna por default los tipos a los símbolos codificados que son un solo símbolo no varios sino uno solo un tipo que se llama char ¿sí? entonces bueno la codificación más estándar de símbolos que existe es lo que se llama la codificación ASCII ¿sí? se utiliza para representar 128 símbolos distintos del idioma inglés ¿no? y para representar cada símbolo como son 128 distintos se utilizan se pueden utilizar en un entero de 7 bits ¿sí? entonces bueno aquí están los símbolos de la ASCII ¿sí? que es una esta es una codificación muy vieja que se realizó hace más de 100 años para el estándar de correos y de telégrafos de Estados Unidos y bueno ahí están todos los símbolos hoy en día que vivimos en un mundo más moderno y globalizado existe otra codificación ¿sí? que es la codificación UNICO la codificación UNICO es muy importante porque aparte es comprensible y es dinámica ¿sí? dependiendo del símbolo que utilice utiliza cierto número de bytes o de bits ¿sí? utiliza entre 1 y 4 bytes y esto permite que represente los símbolos de casi cualquier idioma ¿no? casi todos los símbolos del japonés y del chino del sánscrito de algunos idiomas indígenas se pueden representar en UNICO ¿no? hasta inclusive los emojis ¿sí? existe una categorización de cómo se representan los emojis en qué número de UNICO se representan ¿sí? así de grande o así de esa cantidad de símbolos puede representar el UNICO ¿no? entonces ¿cómo representamos ahora palabras? lo que vimos anterior solo era de cómo representar un solo símbolo ahora si yo puedo si yo quiero representar en el lugar de un solo símbolo una palabra podemos simplemente verla como una asociación finita de símbolos ¿sí? y representando utilizando símbolos déjenme parar aquí un poquito ah no no ahí está no importa ¿sí? vamos a representarlo utilizando símbolos y se acabó ¿ok? eso es el único problema entonces las palabras o las asociaciones finitas de símbolos Julia les asigna el tipo string ¿sí? y este tipo de string también es común en otros lenguajes de programación ¿sí? casi todos manejan sus cienes finitas de símbolos que se guardan con él lo que se llama string entonces bueno ¿cómo definimos símbolos y palabras en Julia? entonces en Julia para denotar un char o sea un carácter simplemente ponemos el símbolo que queremos representar que puede ser cualquiera entre apóstrofes ¿sí? entre apóstrofes sencillos en cambio un string se pone entre comillas ¿sí? entre las comillas normales ¿no? entonces noten que los strings son sucesiones finitas ¿no? un string puede ser algo que son varios símbolos ¿no? un char solo puede ser un solo símbolo no puede ser más de un símbolo ¿sí? entonces lo que sí puede haber es que aunque los chars no puedan ser de varias letras sí puede haber strings que sean de una sola letra ¿sí? entonces si ustedes ponen s entre comillas ese es el string s ¿sí? representa esto como una sucesión finita de símbolos mientras que si lo ponen entre apóstrofes es un char es un solo carácter ¿sí? entonces acuérdense de esa diferencia entre comillas es string y entre apóstrofes es un char ¿sí? y obviamente recuerden que por default de manera automática Julia codifica todos sus símbolos con unicum ¿sí? todos los símbolos en Julia son unicorns por lo que pueden tener strings en Julia o chars que sean emojis o que sean cosas así ¿sí? no lo vamos a utilizar en el curso pero es posible y bueno por último ¿qué pasa si yo no quisiera almacenar solamente un número entero un número real un símbolo o palabra ¿sí? ¿cómo puedo agrupar en la computadora una sucesión finita de esos objetos? pues para agrupar una sucesión finita de esos objetos podemos definir sucesiones finitas de cualquier cosa así de enteros reales símbolos y palabras en la computadora una sucesión finita de objetos del mismo tipo se llamó un arreglo ¿sí? o un array array es arreglo en inglés ¿no? esto es una sucesión finita de objetos del mismo tipo ¿sí? o sea una sucesión finita de puros enteros o de puros flotantes o de puros símbolos pero no mezclado ¿sí? sin embargo también es posible tener sucesiones finitas de objetos de distinto tipo o de objetos mezclados ¿sí? y esas sucesiones se les llaman listas ¿sí? y los arreglos y las listas se denotan como una sucesión de objetos dentro de paréntesis cuadrados separados por una coma ¿sí? ¿cómo? pues así se denotan por ejemplo A igual a paréntesis cuadrado 1, 2, 3, 5, 7, 8 es un arreglo de enteros ¿sí? es una sucesión finita o una colección finita ordenada es muy importante que recuerden que esto está ordenado de puros enteros ¿sí? por ejemplo B igual a apóstrofe C apóstrofe A apóstrofe signo de admiración es un arreglo de puros símbolos ¿sí? es una colección ordenada y finita de puras cosas del mismo tipo son puros símbolos en cambio por ejemplo C que tiene al símbolo C tiene el 5 y tiene el 10.69 es una lista ¿sí? porque son objetos de tipos distintos ¿sí? entonces notemos justamente que todo arreglo es una lista porque es una sucesión finita de cosas que pueden ser de distinto tipo pero no lo son ¿sí? y en cambio no todas las listas son arreglos si las listas tienen objetos del mismo tipo no pueden ser arreglos ¿sí? entonces notacionalmente se utiliza el símbolo A y para denotar el iésimo elemento de una lista o de una recta ¿sí? y aquí entre los distintos lenguajes de programación o sea dependiendo del contexto los elementos se pueden empezar a contar desde cero o desde uno ¿no? entonces por ejemplo en algunos lenguajes el C2 es el 5 mientras que en otros lenguajes el C2 es el 5 porque el primer elemento el elemento 1 es el C ¿no? sin embargo en otros lenguajes como por ejemplo en los que empiezan a contar desde cero el C2 es el 10.69 porque el primer el ceroésimo elemento es el C el primer elemento es el 5 y ya el segundo es este ¿sí? entonces el índice o cómo se indexean depende del lenguaje de programación ya en Julia siendo más preciso las listas en Julia son del tipo array n ¿sí? por otro lado los arreglos son del tipo array t ¿sí? donde t es el tipo de cada elemento del arreglo ¿sí? entonces los arrays de int64 son arreglos enteros los arrays de float64 son arreglos de flotantes etcétera etcétera ¿sí? y en Julia por default las posiciones de un arreglo se empiezan a contar desde 1 entonces para C el que teníamos aquí que era C5 y todo C1 es el char C C2 es el entero 5 y C3 es el 10.695 ¿no? y obviamente esta es una lista que es de array n entonces acuérdense muy bien de eso en Julia todo se empieza a contar desde 1 bueno si ustedes quieren aprender más de esto sobre computación teórica está el ForoSan de Foundations of Computer Science que está en la bibliografía del curso pueden meterse a la documentación del lenguaje de Julia y pueden meterse al libro de Ben Lawen sobre Julia sobre cómo empezar a trabajar entonces bueno esto por el momento compete en la primera presentación del curso va a haber unos ejercicios que voy a dejarles para esta primera sección y ahorita vamos a brincar inmediatamente a la segunda sección del curso bueno antes de que vamos a pasar a la segunda sección del curso entonces bueno la segunda sección del curso vamos ahora sí a introducirnos a lo que es la programación básica en Julia entonces bueno lo que habíamos visto sobre las computadoras en arquitectura de Google Noyman cuando especificábamos cuando queríamos hacer un cómputo en esa arquitectura había dos cosas que hacer una es especificar el programa o sea las operaciones que hacemos sobre el input en términos de las operaciones posibles en la unidad aritmético lógica y la otra cosa es cómo especificamos el input en la memoria entonces la clase pasada yo hablé sobre cómo especificamos el input en la memoria sobre cómo representamos flotantes bueno la presentación pasada cómo representamos enteros reales que son flotantes booleanos etcétera etcétera ahora vamos a hablar sobre cómo especificar el programa ahora sí les voy a explicar cómo se especifica el programa entonces bueno cómo se hace esto entonces en principio todo se lo diremos de explicar en términos de las operaciones de la unidad aritmética lógica una unidad aritmética lógica nunca una computadora moderna como la que tenemos utilizo el modelo de computabilidad que es el modelo que podríamos llamar de circuitos lógicos uno tiene un montón de operadores lógicos y operadores de movimiento de cierto tipo parecidos a los de una máquina de acceso aleatoria tal que el ALU prácticamente sólo puede realizar operaciones lógicas y de escritura sobre los bits de la memoria eso déjenme corregirlo de una vez una disculpa ya estamos aquí de regreso ¿sí? entonces sólo puede realizar operaciones lógicas y de lectura de escritura sobre los bits de la memoria ¿sí? entonces hay muchas operaciones importantes que podemos realizar describiéndolas como operaciones lógicas ¿sí? como la suma de números binarios la multiplicación todas esas yo las puedo poner en términos de operaciones lógicas entre los bits de la memoria ¿sí? los que estudian cómo hacer eso son los ingenieros ¿sí? es un área de la ingeniería en computación que se llama diseño digital los que hacen diseño digital se encargan de hacer esa clase de cosas entonces así se especifica un programa ¿qué hacemos ahora en los días modernos? entonces para nosotros no tener que especificarle al ALU pedazo a pedazo qué hacer con cada bit de la memoria ¿sí? o sea para no tener que decirle lee aquí un 1 y pon un 0 y luego vete a tal lado y pon aquí un 0 y escribe y hace la operación lógica y entre este bit y este bit para no tener que hacer eso y no tener que hacer todo eso de manera manual los programadores lo que van haciendo es ir creando estructuras de programación cada vez más complejas que nos permiten agrupar operaciones de manera más simple ¿sí? o sea los procesadores modernos ya cuentan con un estándar para hacer ciertas operaciones como cambiar un bit moverlo etcétera etcétera ¿sí? ya cuentan con un estándar sobre cómo ir haciendo esas instrucciones porque imagínense eso o sea cómo hacer eso de mover un bit y así depende de cómo es el procesador ¿no? por ejemplo en lenguaje moderno no es lo mismo hacer eso en un procesador Intel que en un procesador ARM ¿no? o en un procesador x86 siendo más preciso entonces al estándar de cómo hacer eso en el diseño del procesador o de cómo es el procesador se le llama el lenguaje máquina ¿sí? el lenguaje máquina es lo que su procesador de la computadora entiende entonces cualquier intento de darle instrucciones a una computadora moderna se debe de hacer en lenguaje máquina ¿sí? entonces para no tener que hacerlo de esa forma lo que hacemos es que tenemos programas más complejos que lo que hacen es transcribir las instrucciones que queremos al lenguaje máquina ¿me explico? o sea en niveles de abstracción cada vez vamos haciendo lenguajes más abstractos que en lugar de hablar en operaciones del procesador lo hablan en operaciones que nosotros nos gustan o que entendemos bla 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 entonces bueno eso habla de que podemos estar a distintas alturas de cercanía con el lenguaje máquina ¿sí? entonces entre más cercano es un lenguaje de programación a las instrucciones del procesador al lenguaje máquina decimos que el lenguaje es de bajo nivel ¿sí? si en cambio las instrucciones que nuestro lenguaje de programación podemos enunciar para el procesador ya son muy sofisticadas y son muy distintas a las del lenguaje máquina el lenguaje el lenguaje se dice que es de alto nivel ¿sí? en la vida cotidiana y en la física computacional vamos a usar lenguajes de alto nivel entonces algo que quiero que igual se les quede calcado en la memoria para toda la eternidad en este curso es que hagan ustedes lo que hagan en la computadora en el lenguaje de programación que sea como sea todo se convierte al lenguaje máquina ¿sí? y el lenguaje máquina es lo que entiende el procesador entonces aunque nosotros programamos la inscripción en un lenguaje y tengamos una idea de cómo se hace lo que el procesador realmente hace es muy distinto de eso ¿sí? y este proceso de cómo se va convirtiendo cómo se convierten las cosas desde lo que nosotros escribimos en un lenguaje de programación sobre todo de alto nivel a lo que hace el procesador o sea ese camino que hay que hacer para traducir todo el lenguaje máquina es muy pero muy pero muy largo ¿sí? muy muy largo y muy complejo muy muy complejo no tiene ni idea de la complejidad que tiene hacer un proceso de ese estilo ¿sí? entonces eso quiero que les quede muy claro que cuando nosotros hacemos programitas son muy sencillos en lo que nosotros como nosotros lo escribimos y lo hacemos pero en la vida real son muy largos y muy complicados lo que están haciendo y es una maravilla de la ingeniería que puedan ser tan rápidos y tan efectivos ¿sí? entonces bueno un ejemplo real de los lenguajes de alto y de bajo nivel es por ejemplo Julia y Python ¿sí? entonces Julia y Python son los lenguajes de alto nivel y de bajo nivel que nosotros tenemos ¿sí? por ejemplo C++ o C son lenguajes de más bajo nivel que se utilizan para crear aplicaciones ¿no? o para crear sistemas operativos etcétera etcétera ¿no? el ensamblador es un lenguaje de todavía nivel más bajo que se utiliza para hacer compiladores de lenguajes que ahora te voy a explicar que es eso y lo que hay más más bajo es el lenguaje que son las instrucciones del ALO entonces nosotros lo que vamos a hacer o los lenguajes de programación que vamos a utilizar son algo que se llaman programación imperativa ¿sí? entonces en la programación imperativa nuestros programas son una sucesión de pasos a seguir ¿sí? nuestros programas simplemente son una sucesión finita de pasos a seguir o quizás no necesariamente finita pero por lo general finita de paso entonces dado así un programa un lenguaje de nivel más alto que el lenguaje máquina o sea un lenguaje que no es lenguaje máquina tiene dos maneras de convertir estos pasos a seguir en los pasos que va a seguir el ALO ¿sí? o sea tenemos nuestra cantidad finita de pasos entonces hay dos opciones la primera es que si convertimos el paso 1 primero a instrucciones de lenguaje máquina y lo ejecutamos ¿no? luego convertimos el paso 2 a instrucciones de lenguaje máquina y lo ejecutamos y así seguimos haciendo cada paso uno por uno y de manera independiente de la anterior entonces decimos que nuestro lenguaje está siendo interpretado ¿sí? por el procesador estos lenguajes están siendo interpretados ¿sí? entonces acuérdense interpretado es hacer paso por paso cada instrucción cada paso por paso lo va pasando al lenguaje máquina ¿sí? pero hay una mejor opción si en lugar de ir haciendo paso por paso lo que hacemos primero es leer todas las instrucciones de jalón y decir por ejemplo no ¿sabes qué? esta instrucción es redundante o esta instrucción no es necesaria o esta instrucción no sé qué o sea si primero o esa instrucción está mal escrita no la entiendo lo que sea si primero vamos viendo todas en conjunto y vamos optimizándolas o sea las revisamos que estén bien y vamos quitando las que no sean redundantes y al final todo como conjunto lo convertimos al lenguaje máquina eso es que tengamos un lenguaje que es compilado ¿sí? un lenguaje compilado es el que vemos así de jalón entonces bueno obviamente se ve aquí que los lenguajes compilados son mejores lenguajes ¿sí? son lenguajes más chidos son lenguajes que hacen las cosas mejor sin embargo como los lenguajes compilados son más difíciles de aprender y de trabajar nosotros solo vamos a utilizar un lenguaje interpretado que es Yuli ¿sí? y después vamos a ver que Yuli apresado a ser interpretado tiene unos trucos muy sofisticados ¿sí? lo vamos a ver la siguiente clase entonces bueno ¿qué clase de operaciones puede ser un lenguaje de alto nivel? pues las lenguajes de alto nivel pues pueden crear objetos de los tipos ya mencionados o sea booleanos enteros flotantes símbolos strings arreglos listas y los pueden representar con variable ¿sí? ahorita vamos a ver cómo se hace pueden aplicar las operaciones y funciones básicas ¿no? pueden sumarlos concatenarlos etcétera ahorita vamos a ver cuáles son esas funciones y operaciones básicas pueden definir funciones más complejas en términos de operaciones básicas esto lo vamos a ver en la siguiente clase pueden enviar datos a las pantallas a la bocina etcétera vamos a ver solamente cómo enviar datos a la pantalla y también pueden leer datos que nosotros les vamos a dar ¿sí? entonces bueno ¿cuáles son ejemplos de estas instrucciones ya en la sintaxis que Julia entiende? o sea la sintaxis acuérdense qué es la sintaxis ya son las reglas formales de cómo se hacen las instrucciones de nuestro lenguaje entonces por ejemplo a Julia yo le puedo decir que x tiene valor de 6 ¿listo? o sea puedo crear un objeto de tipo entero con este 6 y asignárselo a esta variable x ¿no? le puedo decir que la variable y es igual a algo o sea estoy creando un objeto de tipo string que vale esta cosa que aquí está algo y se lo asigno a que lo guarde en la variable y ¿no? puedo decirle que en la variable frutas o sea cuando ya hago algo igual a algo en la computadora lo que estoy diciendo es que esta variable frutas está representando esta cosa está representando una lista o un arreglo donde adentro tengo pera manzana y mango también como strings cada uno de estos ¿no? es un arreglo de strings también puedo usar valores booleanos ¿no? por ejemplo puedo decirle que a mayúscula es igual a true que es verdadero que es como representa un valor booleano verdadero en la computadora ¿no? puedo operar números ¿no? por ejemplo puedo multiplicar el 6 con el 9 ¿no? 6 estrellita 9 que así es como se denota la multiplicación ¿no? puedo en lugar de operarlos para obtener otro aquí los opero y los obtengo otro entero ¿no? pero puedo compararlos y obtengo un booleano puedo preguntarle si 6 es menor que 8 me va a decir que es true si es cierto o false si es falso ¿no? puedo preguntarle si lo que hay en la variable x es menor o igual que 8 ¿no? que en este caso pues si en la variable x es 6 pues sí sí sería cierto ¿no? puedo hacerle push a esta lista de frutas para añadirle la fruta papaya ¿sí? esto implica que voy a añadirle la fruta papaya al arreglo de frutas hasta el final y ya y también puedo operar el valor a con el valor false que aquí está mal escrito debería estar en minus plus ¿sí? vamos a pausar un momentito perdón perdón entonces bueno ya estamos de nuevo una disculpa estos errores es molesto tener que de repente pausar el video para irme a corregir los errores pero es mejor hacer esto que dejarlos con los errores ¿no? un minuto un minuto también por favor esto esto ahí estamos los ejemplos entonces bueno, puede comparar a con false que así se escribe con f minúscula, es importante que recuerdes y por ejemplo puede imprimir all atos o puede leer algo de la línea de comando entonces vamos a hacer por ejemplo estos ejemplitos simples entonces voy a quitar esto de aquí aquí tengo julia, recuerden que para entrar a julia simplemente tienen que escribir aquí julia en su buscador dependiendo del estado operativo que tengan y entran a julia entonces aquí nada más hacer más grande la fuente para que lo puedan ver bien todo ahí está entonces estamos en el intérprete de julia este es el intérprete el intérprete de julia es un programa así como sus otros programas del sistema operativo como su microsoft bueno su chrome o su explorador o su lector de pdf lo que sea el intérprete es así otro programa que está obviamente basado en texto porque las instrucciones se le dan basadas en texto que lo que hace es entender instrucciones y ejecutarlas va haciendo eso que les digo le vamos dando instrucciones una por una y las ejecuto por ejemplo yo le puedo decir al intérprete x que es igual a 6 y ya él va a entender que x es igual a 6 si le pregunto ahora quien es x me va a decir que es 6 si le pido que me imprima que se hace con esta instrucción de println quien es x me imprima ahí que x es 6 entonces por ejemplo si yo le digo que y es igual a ah bueno y una función importante hay una operación en Julia que me permite saber cual es el tipo de los objetos con los que trabajo entonces escriben aquí type of x les va a decir ah pues x es un entero de 64 perfecto no hay ningún problema entonces esto es lo que les explicaba por default por ejemplo Julia representa el 7 como un entero de 64 bits ¿no? ¿por qué no quiero utilizar o por qué les platicaba que no quiero utilizar bueno ¿por qué no utilizamos enteros sin signo? o sea ¿qué pasa si yo le pregunto quien es el uint? 64 de 7 si yo la pregunto se van a dar cuenta que me lo representa de esta forma ¿si? esta es notación hexadecimal entonces por esto yo no trabajo ni nadie trabaja con enteros sin signo en Julia esto es un entero sin signo entonces ustedes dirían ¿por qué no trabajamos mejor con enteros sin signo si todos son precisos? bueno porque ellos se representan hexadecimal y no es muy útil ¿si? no es muy útil realmente utilizando entonces por eso mejor siempre trabajamos con los normales que son enteros con signo que se representan bien ¿no? entonces bueno este es el intérprete de Julia aquí yo le puedo ir dando estas instrucciones que están por ejemplo le puedo decir que a la variable y asigne el valor de aldo ¿si? y nuevamente si le pregunto ¿cuál es el tipo de la variable y? le voy a decir que es un string ¿no? ahora supongamos que hay una variable de z ¿no? y que ahora a z le asigno entre apóstrofes el símbolo t por ejemplo noten que me dice aquí que esto es ASCII, UNICOLSE lo que sea etcétera etcétera son las dos significaciones que vimos pero si yo le pregunto ¿cuál es el tipo de z z es un char ¿no? que por default es UNICOLSE por ejemplo yo puedo representar una puedo hacer una variable que se llame pi ah no perdón puedo hacer una variable XMP y en ella representar la aleta griega pi ¿no? que si yo pongo anti-diagonal pi y me voy a mi teclado de la computadora déjenme un diluco por favor aquí está el teclado entonces les recomiendo acostumbrarse a usar el teclado en inglés yo tengo mi computadora configurado para obtener el teclado en inglés en español pero en general siempre es mejor trabajar con el teclado en inglés el teclado en inglés está diseñado para programar y muchos símbolos que tienen que utilizar no están en el teclado en español entonces bueno aquí está el teclado en inglés y noten que si yo hago anti-diagonal pi y presiono esta tecla A se ve de esta forma ¿sí? lo convierto en la letra griega si yo pongo aquí anti-diagonal alfa y presiono la tecla TAB lo conviene la letra griega entonces como ven me permite Julia trabajar con objetos de las letras griegas si le pregunto cuál es el tipo de ese objeto va a decir que es un char ¿no? puedo también utilizar palabras con acentos por ejemplo también son char puedo tener por ejemplo el nombre de un nombre con acentos como lo es José ¿sí? y me lo representa como un string ¿por qué? ¿por qué puedo utilizar acentos y letras griegas? porque acuérdense todo es unico ¿sí? por eso ahora entiendan recuerden por favor que esto no esto es único de Julia ¿sí? no todos los lenguajes pueden ya vi que me puede representar nombres puede representarme también les digo el valor booleano de verdad el valor de la booleano de falsedad ¿no? si le pongo cuál es el tipo de true me dice que es un bool ¿no? le pregunto cuál es el tipo de un número entero de un número con cifras decimales es un float64 ¿sí? de igual además de los números pues por ejemplo puede operarlos ¿no? yo le puedo preguntar a Julia que quién es 5 6 por 9 6 por 0 ¿no? que obviamente es 0 puedo preguntar quién es 6 por 9 me da 6 por 9 ahora aquí utilice algo que a lo mejor y los asusto ¿por qué de repente me aparecen instrucciones o puedo escribir instrucciones así tan rápido? nuevamente les voy a enseñar eso es un truco del teclado ¿sí? cuando ustedes están haciendo el intérprete de Julia ustedes lo que pueden hacer es que si están aquí si no quieren tener que inscribir una instrucción porque es muy larga pueden presionar la flecha hacia arriba y la flecha hacia arriba les empieza a recorrer las instrucciones que han dado anteriormente entonces esta es una herramienta fácil para agarrarse de la instrucción anterior yo lo hice ahorita sin explicárselos porque ya tengo mucha costumbre de hacer esto pero en principio es algo que ustedes pueden aprender hacer entonces bueno tienen que irlo revisando tienen que ir checando cómo es que esto puede funcionar etcétera etcétera entonces ya voy a cerrar esto todas estas son las instrucciones básicas que puede hacer ¿no? y por ejemplo vean que Julia también puede leer valores que yo le escriba ¿sí? si yo le digo a Julia que haga por ejemplo x igual a readline noten que aquí entro esto y no me regresa al intérprete ¿sí? cuando aparece aquí Julia y la flechita es que está esperando instrucciones el intérprete pero si aquí yo hago eso no me regresa el intérprete me queda aquí como en la nada entonces voy a escribir aquí ¿dónde estoy? ¿no? y le doy enter vean que escribo dónde estoy y me regresa comillas dónde estoy ¿qué pasó? vamos a ver quién es x imprímeme quién es x ah x imprime dónde estoy ¿sí? x es dónde estoy entre comillas me pregunto quién es x x es un string es el string de dónde estoy ¿sí? entonces cuando hago x igual a readline algo lo que hago es que x está volviendo lo que yo leo y así entonces bueno así podemos ir haciendo instrucciones podemos hacer esta instrucción de push que es añadirle cosas a esta lista todavía no lo voy a ver hasta que hubo un listo ¿no? puede hacer otra clase de instrucciones entonces aquí están los operadores aritméticos básicos por ejemplo en juli ¿no? vamos a hacer unos ejemplos ¿no? puede hacer 7 más 8 puede hacer 4.35 en 7 puede ir haciendo operaciones ¿no? puede hacer por ejemplo 6 por 5 puede hacer por ejemplo 6 entre 8 ¿no? que es 3 cuartos 7.5 puedo hacer 2 a la 5 que es 32 por ejemplo puedo sacar de la raíz cúbica a 1000 ¿no? que es mírala un tercio y de la raíz cúbica me da 10 o me da casi 10 miren si aquí no me da 10 exactamente ¿por qué no me da 10 exactamente? por estos errores de redondeo y de cálculos numéricos ¿sí? entonces por esta clase de cosas no me puede dar el 10 exactamente pero me da algo muy cercano a 10 ¿sí? esto nos lo vamos a encontrar todo el tiempo cuando hagamos algoritmos muchas veces el algoritmo no nos puede dar el resultado concreto pero nos da un número muy cercano y bueno puede hacernos también por ejemplo la exponencial de 1 que es el número e ¿no? o la función exponencial de 3 que simplemente se escribe así x paréntesis y el número ¿no? puede hacerme también el logaritmo ¿no? por ejemplo puede hacerme el logaritmo de 1 que va a ser 0 o el logaritmo de 5 de 4 que va a ser eso o el logaritmo de 16 que va a ser 2 veces el logaritmo de 4 etcétera etcétera puede calcularme el seno de algún número como 3.141592 que es casi pi y me regresa que es casi 0 ¿no? puede calcularme el coseno nuevamente de pi y así va haciendo todo ¿no? y me da que es casi menos 1 etcétera 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 no es menos 1 pero es muy cercana puede calcularme por ejemplo el piso de un número que es su parte entera puede calcularme el techo de un número que es el entero más grande que es el más chiquito y así va también puedo utilizar Yulia para comparar números ¿no? y para hacer operaciones booleanas por ejemplo puedo hacer true and false que me va a regresar a false porque para que un y sea verdadero los dos tiene que ser verdadero pero puedo hacer true and true por ejemplo puedo hacer false or el or se denota con estas dos barritas que nuevamente en el teclado en inglés están aquí son solo shift esta cosa en el teclado en español son este objeto de acá que está cerca de su scale con estas barritas pongo el or false or true false or false no puedo hacer la negación de algo que si ponemos el símbolo de admiración y luego ponemos false esto significa no false ¿no? que lo convierte en true si ponemos no true me va a dar false ¿no? estas son los operadores booleanos ¿sí? que operan valores booleanos y también puedo obtener cosas booleanas de comparar números ¿no? puedo preguntar ¿qué te dice? es menor que 8 ¿no? regresa true nuevamente los símbolos de comparación en el teclado del inglés están aquí en el teclado en español no tengo idea de dónde están aquí ni siquiera aparecen entonces bueno ahí les doy el ejemplo de esas limitaciones ¿no? pero esos símbolos se pueden poner entonces fue el 6 menor que 8 ¿no? te puedo preguntar por ejemplo si 5 es menor o igual que 5 etcétera etcétera aquí están todas las cintas ¿no? te puedo preguntar por ejemplo si defino un x igual a 4 puedo preguntarle si x es igual a 4 ¿no? que es otro operador booleano me puedo preguntar si x es distinto de 4 que se denota así que me va a decir que es falso pero si me va a decir que 6.7 es distinto de 4 ¿no? puedo preguntarle si aldo en minúsculas es igual a aldo en mayúsculas que también me va a decir que no etcétera etcétera ¿sí? puedo ir operando y comparando todos estos objetos también pues puedo por ejemplo pedirle que me imprima y se hace puedo poner println que es imprímeme y salta tu una línea puedo poner println que nada más me dice imprime y no des esta línea extra ¿sí? entonces bueno este es un ejemplo de mi instrucción etcétera etcétera puedo utilizar readline x igual a readline para asignarle a x por ejemplo soy nuevo pero si le pregunto ahora quién es x me va a decir que soy nuevo y nuevamente que es un string pero ¿qué pasa por ejemplo si yo hago x igual a readline y quiero que x sea el 4 por ejemplo ¿qué pasa si ahora yo quiero hacer x por 2 me mando un error ¿sí? pero ¿por qué? estos son los errores que manda Julia cuando no entiende la sintaxis o no puede hacer la operación que le pide pero ¿por qué me mando un error si yo sé que 4 por 2 es 8? ah pues porque el tipo de x es un string ¿sí? x esta x igual a 4 no se entiende como un entero ¿sí? no se entiende como el 2 que es un int64 entonces lo que pasa es que tenemos que convertir esta x en un int64 ¿y eso cómo se hace? pues tenemos que hacer x igual a parse int64 readline ¿sí? y ahora sí aquí le pongo 4 y vean que x es ahora sí un entero y ahora sí puedo hacer x por 1 del 8 y así podemos continuar haciendo instrucciones ¿sí? entonces por ejemplo el primer programa que se les enseña tradicionalmente que ya lo vamos a especificar así como una serie finita de pasos es el programa del hola mundo ¿sí? entonces vamos a imprimir que la computadora nos diga hola mundo hola mundo si quieren porque pues es un buen ejemplo de un primer programa que se puede hacer ahora si se dan cuenta si yo aquí quiero darle las instrucciones al intérprete es muy claro que aquí se las voy a ir dando como una sucesión finita de pasos ¿sí? pero ahora ¿qué sucede si yo no quiero darle esto como una sucesión finita de pasos sino en su lugar prefiero dárselos disculpen disculpen si ahora yo quiero darle por ejemplo más instrucciones ¿sí? si quiero darle instrucciones más largas pues bueno para darle instrucciones más largas lo que vamos a hacer es ya no utilizar aquí el intérprete ¿sí? sino vamos a utilizar algo que se llama un notebook o un cuaderno ¿sí? entonces si ustedes instalaron julia tienen que escribir los siguientes comandos ¿sí? using ijulia using ijulia así normal y denle enter a eso debe de tardarse un poquito en ejecutar su comando y al final deben de regresar la intérprete ¿sí? si hacen eso después lo pueden hacer jupiter lab ¿sí? tienen que escribir esto en cuanto hacen esto y le dan enter se va a tardar igual un ratito en ejecutar su comando se va a tardar se va a tardar pero quiero que eventualmente vean que va a pasar ¿sí? lo que va a pasar es que les va a salir aquí esto de info de que se está corriendo un comando en su computadora esto solo va a funcionar si instalaron julia o bien desde si siguieron o bien la guía que yo les di o si la instalaron desde julia entonces bueno se va a meter ahorita a una este va a abrir ahorita una cosa nueva vamos a esperar vamos a esperar ya ya ven entonces en su navegador web de preferencia se va a abrir esta cosa que está aquí ¿sí? que es esto que se llama jupiter lab entonces bueno esto que está aquí bueno aquí apenas se está abriendo disculpen aquí está ya la animación de que se está abriendo y aquí esto que está aquí es algo que se llama jupiter lab ¿sí? es algo que se llama un entorno de desarrollo entonces este jupiter lab es algo así como una aplicación es una aplicación web ¿no? entonces bueno si ven aquí justo el curso de física y computacional pues les van a aparecer aquí muchas cosas bueno más bien si ven aquí su ventana de su navegador tienen aquí un montón de carpetas que estos son las carpetas de su sistema operativo y tienen aquí esto que se llama launcher ¿no? entonces aquí ustedes pueden explorar por ejemplo su carpeta de documentos yo tengo todos estos documentos ¿no? ustedes los pueden checar pueden irse para acá arriba por ejemplo ahí perdón esto es para subir algún archivo aquí pueden navegar el sistema de archivos ¿sí? pueden irse para acá para atrás pueden irse para adelante y bueno finalmente lo que tienen que hacer aquí o lo que yo les recomiendo hacer es que creen una nueva carpeta con este botón aquí les aparece que van a crear una nueva carpeta y le pongan de nombre curso física computacional ¿no? por favor sin espacios el nombre y sin nada nada más así completo y le dan doble clic y es una carpeta vacía ¿no? si dan esta carpeta vacía ustedes aquí pueden crear esto que se llama un notebook ¿sí? le pican aquí en YULI 1.4 y les aparece esta cosa entonces aquí le dan file su notebook como ven les aparece ya dentro de su carpeta y tiene el nombre un title se van aquí a file y le dan rename pueden cambiarle el nombre ¿no? vamos a ponerle por ejemplo el nombre primera clase entonces bueno ya que están aquí ¿qué es esto que tienen acá? ¿qué es esta cosa que está aquí? bueno esta que está aquí se llama una celda ¿sí? y esta celda lo que les deja hacer es imprimir código imprimir código de YULI entonces aquí escriben println y escriben por ejemplo hola y después presionan este botón de reproducir y se empieza a tardar un poquito pero lo que va a hacer este botón de reproducir es ejecutar este código ¿ya vieron? lo ejecuta como código de YULI y este 1 les indica que es lo que lo acaban de ejecutar vamos a ejecutarlo otra vez ¿ya vieron? con el botón de reproducir se baja el botón de reproducir y yo puedo cambiar las instrucciones puedo ponerlo por ejemplo println saludos y así podemos ir construyendo instrucciones cada vez más complejas ¿sí? entonces bueno ¿para qué nos sirve el notebook? porque en esta celda ya es mucho más fácil escribir varias instrucciones ¿no? a diferencia del intérprete donde le teníamos que ir dando de a una aquí sí ya le podemos dar varias instrucciones de jalón entonces bueno ahora sí podemos irnos a hacer ejemplos de programas más sofisticados ¿sí? por ejemplo vamos a suponer que queremos asignarle voy a picar con este botón se abre y se cierra este navegador de archivos lo voy a cerrar para tener así en pantalla dividida el notebook y la presentación entonces por ejemplo vamos a por ahora vamos a escribir por ejemplo esto esta acá x igual a 9 más 34 que lo que quiere decir es que a la variable x le asigno lo que hay en 9 más 34 y después imprimo quien es x ¿no? que obviamente 9 más 34 es 43 entonces esto nos imprime 43 por ejemplo yo puedo decirle que x sea igual a 9 más 34 x es igual a x ¿qué quiere decir aquí que primero diga x es igual a 9 más 34 y luego x es igual a x más 2 bueno acuérdense que esta igualdad se está entendiendo como una asignación ¿sí? entonces aquí lo que le digo es x es igual a 9 más 34 o sea x es 43 y también después le digo x es igual a lo que ya era x anteriormente 43 más un nuevo número que es 2 esto es una asignación ¿no? no es una contradicción como se les entendía el cálculo ¿no? porque si esto fuera una igualdad estricta significaría que 2 es igual a 0 pero no aquí solo se entiende como a x asigna el valor de x más 2 entonces bueno ustedes tienen eso y después de eso pues pueden imprimir quien es x ¿no? entonces ya cuando ejecutan esta serie de instrucciones ya les aparece el 45 ¿no? entonces bueno vean por ejemplo que otra instrucción bonita que tiene Julia es esta instrucción que se llama bitString ¿qué hace bitString? bitString les imprime como un string los bits de la memoria de un objeto ¿sí? entonces por ejemplo esta es la representación en bits de la memoria del 45 vamos a cambiarle y es igualito entonces por ejemplo esto les permite hacer operaciones más complicadas ¿no? por ejemplo supongo que quieren operar unos valores booleanos entonces pueden definir por ejemplo una p que sea igual a true pueden definir una q que sea igual a false cuando definen una r que sea igual a true y después pueden hacer println ¿de quién? de p y q aquí me faltan poner los dobles o q operador o operador de mediación con r ¿sí? y les va a calcular el valor de esta proposición ¿no? p y q como q es falso es falso entonces todo esto es falso y luego q o no r como q es falso esto es falso y r es verdadero esto es falso o falso que es falso entonces tienen falso o falso que se vuelve a falso dentro de la y bueno y así pueden ir haciendo programas por ejemplo pueden hacer un programa que primero imprima como te llamas con acento y todo a una variable name le asigne algo que va a escribir el usuario y después imprima hola ¿no? y después de imprimir hola escriba lo que hay en la variable name ¿no? ¿qué va a hacer? va a imprimirnos como nos llamamos nos va a guardar una variable name el nombre que le demos y al final va a imprimir hola entonces vean les pregunto ¿cómo no te llamas? ¿no? me saca esta cajita donde yo puedo escribir lo que mi nombre entonces lo voy a poner aquí yo me llamo le doy enter y luego me imprime hola con un espacio no se salta una línea y luego me imprime hola noten que pasaría si aquí les diera el println acuérdense que con print nada más imprime así imprime y se queda aquí cambio println imprime y se salta una línea vean ¿cómo te llamas? hola línea nueva alto cambio le quitamos el n el n le llamo algo y ya lo imprime sin ningún problema noten que ahorita yo ya para ejecutar estas celdas ya no estaba presionando este botón ¿sí? ¿cómo la hacía para ya no presionar este botón? pues porque ustedes en lugar de presionar este botón pueden ir a su teclado ¿sí? pone ya su teclado favorito y en lugar de presionar el botón presiona Shift Enter y Shift Enter les ejecute el código ¿sí? nuevamente disculpen que no les enseñe esto pero es que yo estoy ya muy acostumbrado a utilizarlo y se me fue entonces bueno Shift Enter y se ejecuta una celda de código entonces así pueden ir ejecutando programitas ¿no? pueden hacer ejecuciones de por ejemplo de programas complejos como este programa que está aquí que les pide calcular la masa reducida ¿sí? por ejemplo si imprime println dame la primera masa ¿no? esto le va a pedir al usuario que le dé una primera masa entonces en la variable m1 vamos a hacer parse a un float64 o sea vamos a leer como un float64 lo que esté lo que nos dé el usuario ¿no? voy a pedir voy a pedirle la segunda masa m2 va a ser igual a parse entonces yo sé que la masa reducida es m1 por m2 entre m1 más m2 entonces yo defino una variable c que sea igual a m1 por m2 defino una d que sea m1 más m2 defino la mu que sea igual a c entre d que sé que esa ya es la masa reducida y al final la imprimo entonces ya tengo ese programa y lo ejecuto presiono el botón de más o shift enter entonces supongamos que nuestra primera masa es 4 nuestra segunda masa vamos a suponga ay disculpe ay disculpe 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 entonces aquí está corremos con este botón la primera masa era 4.0 4.0 luego aquí me equivoqué perdón me faltó readline de esto también entonces readline es para leer lo que le escribimos y parse float 64 es para convertirlo en un float entonces la primera masa es 6.0 bueno 4.0 la segunda masa es 2.0 y bueno la masa reducida ¿quién es? pues es m1 por m2 que es 4 por 2 8 entre m1 más m2 que es 6 8 entre 6 que me da 4 tercios que es 1.33 perfecto nuestro programa yo me pude haber brincado este último paso de hacer el cálculo de la masa reducida con estas variables auxiliares y yo pude por ejemplo haberle dicho aquí directamente que mu era igual a quien pues a paréntesis m1 por m2 para que los paréntesis son para que se haga primero esa operación de la multiplicación y luego m1 más m2 y ahora van a ver que me den un resultado 4.0 2.0 y me da 4.1 1.3 que es 4.3 acuérdense que los paréntesis son necesarios porque aquí hay jerarquía de operaciones si le hago ¿cuánto es 4 por 2 más 3? pues aquí hay dos maneras de hacer estas operaciones o hacer primero la multiplicación o hacer primero la suma entonces si hago primero la suma la respuesta es 2 más 3 5 por 4 20 si hago primero la multiplicación es 4 por 2 8 más 3 11 entonces si ejecutamos esto en Yulia nos va a regresar 11 porque en Yulia se ejecutan primero las multiplicaciones y luego la suma y de hecho también pasa lo mismo con las exponenciaciones en Yulia se ejecutan primero las exponenciaciones que las exponenciaciones son con el acento circunflejo perdón primero se hacen exponenciaciones luego multiplicaciones y por último suma entonces el resultado de esto que debería ser debería ser 3 a la 3 que es 27 luego hace 4 a la 2 que es 8 y luego lo suma 8 más 27 es 35 que es el resultado entonces para alterar eso y por ejemplo pedirle que primero me hiciera la suma y luego la exponenciación lo ponemos así y me hace 2 más 3 que es 105 al cubo que es 125 por 4 que es 500 si quiero que antes de que me haga la exponenciación me haga esta multiplicación pongo los paréntesis entonces me hace primero lo que está hasta adentro que es 2 más 3 5 por 4 que es 20 al cubo que eso nos debe dar 8000 y ahí está ¿no? entonces bueno los paréntesis son importantes para la jerarquía de operación y bueno por último de ejercicio para este video podemos hacer algo que igual nos lea pero ahora vale los booleanos para hacer una proposición ¿sí? entonces aquí les dejo grabado pueden ver aquí como es el programa el código para hacer esta proposición y su tarea es escribirlo y ver que funciona ¿sí? y ejecutarlo y correrlo entonces bueno por el momento eso es todo lo voy a poner aquí esto es un truco que por el momento no tiene que preocupar ejercicio hacer el código de la segunda presentación entonces ustedes tienen que hacer ejercicio hacer ese código y a lo mejor lo más sencillo hacer el código de un programa que le pida al usuario un radio un número real que voy a llamar R y calcule el volumen del Sv no el volumen perdón el área de un círculo de radio R calcule e imprima o sea que lo imprima con print el área de un círculo de radio pueden tomar que pi se igual a 3.141590 entonces ya tienen como tareas esas dos hacer el código del programa 9 de la segunda presentación y hacer el código de un programa que le pida al usuario un número real R y calcule en la pantalla con print LN el área del círculo de radio entonces bueno eso fue todo por la clase de hoy espero que no los haya impactado así van a ser las clases un poco abruptas y rápidas y lo lamento pero es la dinámica del intersemestral por hoy sería todo muchas gracias y que tengan un buen día